Hoy era un día súper divertido hasta que noté algo muy extraño Y es que Princesa Vale no quiso jugar con nosotros Y de hecho tampoco quería hablarnos Esto me parece muy extraño ya que siempre está pegada a su tableta ¿Será que consiguió novio o nuevos amigos? No lo entiendo, pero he decidido tomar estas medidas Es momento de averiguar lo que le pasa a Princesa Vale Lleva día y noche en esa tableta Así que ¿Vamos a preguntarle? ¡Sí! ¡Vamos! Princesa Vale Mira, te queríamos preguntar algo Y es que ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotros? ¿Te caemos mal? No, ustedes no me caen nada Lo que pasa es que yo encontré una aplicación súper chévere Donde yo puedo colorear ¿Qué? ¿Y cómo se llama esa aplicación? Pues esta aplicación se llama Color Time ¿Y de qué se trata? Enséñanos, Princesa Vale Chicos, acá pueden escoger el estilo que ustedes quieran Y vean, yo ya hice uno Vean cómo me quedo Yo soy muy pro Me quedo súper chido Y lo mejor es que se puede poner de fondo de pantalla Chicos, no olviden instalar Color Time Les voy a estar dejando aquí abajito el link en la descripción Para que vayan y lo instalen Para que dibujen y sean todo un pro como yo Ajá, se la creyeron, ¿verdad? Fueron los primeros en caer en esta broma Ay, babosa, me asustas, burra Chicos, hoy vamos a hacerle una broma a todo el team parce De que me golpeé y me quede sin memoria Pero yo no estoy sola Yo tengo una cómplice Que es... ¡Isa! Así es, voy a hacer que esta broma quede increíble Ya le he puesto un poco más de sangre falsa Para que quede súper chévere Y vamos a ver la reacción de los chicos del team Pero, ¿qué hay que hacer antes, vale? Suscríbete Activa la campanita Y lo más importante Dejar un like Así que Bueno, Isa Lo siguiente El plan es el siguiente Yo voy a fingir que me caí de ático ¿Ok? Así que tú me desella Y llamas a Tati Súper, o sea, súper asustada Como si yo me hubiera caído de verdad ¿Ok? Ok Ay, Jesús Bueno, pero antes Es que escondidme la sangre Toma la silla súper fuerte Y llamas a Tati ¿Qué es eso? ¡Tati, auxilio! ¡David! ¡Prisas, Aboly! ¡David! ¡David! ¡La niña se cayó! ¡Prisas, Aboly! ¡Prisas, Aboly, se cayó! ¡Prisas, Aboly! ¡Abi, espera, espera! ¡Amor, espera! ¿Qué sucedió acá? Espera, amor... ¡Mira, mira! ¡Prisas, Aboly! ¡Prisas, Aboly, se cayó! ¡Escuchas! ¡Muchas! ¡Davín, traiga! ¡Si! ¡Eso se va haciendo! ¿Qué estaban haciendo? Espérate, ¿ah? ¿Pero qué estaban haciendo, Issa? Estaban tratando de subir. ¿Pero por qué no nos piden ayuda? Mira lo que sucede, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, no se la muevas. Amor, no, no. No, no se la muevas. Ya, calma, calma, calma. Hay que mantenerla, calma. Deja de gritar. Deja de gritar. Príncesa, dale. Príncesa, dale. Oye, amor, llama a la ambulancia, no hace falta de nada aquí. Pásame tu celular. ¡Aquí! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Es una ambulancia. Amor, la ambulancia. ¡Aquí a esto cómo tiene! ¡Ven, chavales! ¡Ey! ¡No, pate! ¡No, es mejor que la lleves en tu carro! ¡No! ¿Para qué le haces tú subir? Está bien la pierna, no se la rompió. Vamos a traerla, ya. ¿Tú qué vas a saber que no se la rompió? Pues ve, 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 ve. ¡Va a traer unas pastillas! ¡Sí! ¡Cuáles pastillas toca llevarlas al médico, pero ya! Espera, de pronto... ¡Ay qué miedo yo! ¡Para su gusto! ¡Mira, ni siquiera reaccionan! ¡Princheza, vale! ¡Princheza, vale! ¡Princheza, vale! ¡Princheza, vale! ¡Princheza, vale! ¡Vamos! ¡Princheza, vale! ¡Vamos! ¡Hay que llevarla, hay que llevarla al médico! ¿Vale? ¿Vale, qué pasó? ¡Vamos a la cama, a la cama! ¡Va a la cama! ¡Va a la cama, toca llevarlas al hospital! ¡No! Porque si el papá se entera, nos mata y no le vuelve a dejar venir aquí... ¡Pues le decimos que ella lo hizo otra casa! ¡No, espera! ¡No vas a decir nada, bueno Isa! ¡Va a ser hecho un secreto! ¡Los papás no se pueden enterar! ¡Shh! ¡Shh! ¿Va a funcionar esto? ¡Es alcohol! ¡Yo lo vi en Discovery Channel! ¡Cuando una persona se desmaya o pierde la conciencia! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Alcohol! ¡Bueno, no importa! ¡Esto va a hacer que se active su cerebro! ¡Hola, princesa, vale! ¡Alfatea, olfatea, olfatea! ¡Ah! ¡Así! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Qué bueno que ya hayas despertado! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay, princesa, vale! ¡No iniciemos con bromas! ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Parse! ¡Tatis! ¡Tu amiga Isa! ¿Quién es Tatis? ¡Tatis! ¿Te acuerdas de mí? ¡Princesa, vale! ¡Por favor! ¡Ay, qué bueno que hayas despertado! ¡Princesa, vale! ¡Son ladrones! ¡Policía! ¡Ayuda, policía! ¡No, no, no! ¡Están entrando a mi canal! ¡Policía! ¡Princesa, vale! ¡No somos ladrones! ¡Yo me llamo princesa, vale! ¿Quién es princesa, vale? ¡Pues tú! ¡No, yo me llamo Chuf! ¡Chuf! 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 ¿Qué le han hecho? ¡Chuf! ¡Chuf! ¿Cómo así que qué le han hecho? ¡Chuf! ¡Chuf! ¡No te llamas! Espera, cálmate, no te levantes porque recibiste un golpe fuerte en la cabeza. ¿Sabes qué? Mi mamá es alcalde del país. ¿Alcalde? ¿Un alcalde no es de un municipio? ¿De una parte más pequeña? ¿Qué? Mi papá ha acabado con todo. Yo no estoy loca. Con todos y con todos los países es luchador. ¿Tu papá sí es luchadora? ¡Profesional! Pues no, tu papá no está actuando a la niña, por favor trae un bajo de agua. ¡Pero policía! ¡Pues amor, ayuda! ¡Ayuda! Quédate aquí en la camiseta. Quédate aquí en la camiseta y descansa. ¿Qué le han hecho? Quédale decirle al papá. ¿Tú qué le has hecho? Mira, por hacer esa idea es un ensalático. Mira cómo está tu amigo. ¿Quién eres? Yo soy tu buen amigo. Se va a enterar el papá. No, el papá no se tiene que ser. No, yo no conozco a ningún pase. Yo conozco a Pancho. ¿Quién es ese? ¿Quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? Quédate, yo me voy aquí. ¡Yo me voy aquí, ves! ¡Ha perdido la memoria! ¡Pues eso veo! ¡Está re loca! ¡Tenemos que hacerle recuperar la memoria! ¡No! ¡Así que tu papá termina justo en sus países! ¡Tenemos que hacer que recupere la memoria antes de que lleguen sus papás! ¡Hagámosle una terapia! ¡Hagámosle una terapia! ¡Está súper alterada! ¡Está súper loca! ¡Yo ya la voy a decir! ¡Yo ya la voy a decir! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Atrapa a la niña. Vamos a hacerle una terapia con fotos para que se acuerde de nosotros. ¡Yo le voy a decir a sus papás porque él le perdió la memoria! ¡Isa, Isa! Esto es un secreto. Ya dijimos que esto es un secreto. ¡Le voy a decir a sus papás! ¡Isa! ¿Qué haces? Te vas a decir un orden de negocios. ¡Vamos! ¡Bueno, ahora sí! ¡Mira, Princesa Vale! ¡Tú eres youtuber! ¡Mírate aquí! ¡Mírate a tu prima Luna! ¡Mírate acá también! ¡Este soy yo! ¡El Grinch! ¿No te acuerdas? ¡Carbotóxico! ¡Mira Carbotóxico! ¡Mira, Princesa! ¡No, yo no tengo un canal de Youtube! ¡Sí! ¡Eres video! ¡Mírate a suscriptores! ¡Viva! ¡Al payaso id! ¡Tu mejor amigo! ¡No soy TikToker! ¡Vean! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tan tan tan! ¡Talalalala! ¡No eres TikToker! ¡No! ¡Y también es encantante! ¡Vean! ¡Escúchen! ¡1, 2, 3! ¡Soy linda y fea! ¡¿Qué escuchaste?! ¡No, no, no, no! ¡Escúchaste! ¡No, no, no! ¡Soy linda y fea! ¡Parece un caballo! ¡Escúchaste saballito! ¡Se está enloqueciendo! ¡Están perdiendo la fe! ¡Soy bonita! ¡Esto ya está empeorando! ¡Yo le tengo que decir a sus papás! ¡Al menos algo para que... ¡Coy, Coy! ¡Lena! Amor, ya, calma, calma. ¿Para que no me enteres? ¿Sabes que yo voy por mi bolsa Gucci? ¿Cuál Gucci? Espera, Princesa Vale. ¡Más! Si no, los papás se enteran. Bueno, toma, toma, pero... Mira, Princesa Vale, necesito que prestes atención. Esta eres tú. Sí, sí, sí. Él es tu amigo Gucci. ¡Amigo Gucci! ¿Tu mamá? Mira, esa es tu mamá, ¿no? Tu mamá, tu mamá, tu mamá. Mira, acá está Isa, ¿no te acuerdas de Isa? Mira, calvo tóxico, luna, lima. No, no, no. ¿Dónde está mi bolsa Gucci? ¿Dónde está? ¿No tienes bolso Gucci? ¿Dónde está mi bolso Gucci? Estás enloqueciendo, niña. Dame esto, mi mamá va a comprar uno. Bye. Mami, por mi bolso Gucci. Se llama mi billetera, amor. ¿Qué pasa? Hay que decirle a los papás, ¿no me entiendes? ¡Pero ya no tengo más dinero, Princesa Vale! ¡Se llegó toda mi billetera! Tenemos 20 pesos argentinos. Toma, yo pago con tu tarjeta, vamos a verlo. ¡Ay! ¡Eso no va a hacerme para acá! Toma. ¿Todo medio tiene acá? Así nos enteran ahí. Ok. Vamos por Princesa Vale. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. ¡Esto está funcionando! No, pero tienes que ir a la gracia de Dios. ¿Estás viendo mi papi? No, no. Sí. Mira, está enloqueciendo, piensa que es una tintoca. Hay que hacer. Hay que interrumpir. Hacen lo que hay que hacer. ¡Esta es mi celular! Mira, suelta mi celular. No, soy ningún desconocido y es mi celular. Vale 200 millones de pesos. No, vale 200 millones de pesos, vale demasiado esfuerzo. Suelta, suéltalo, suéltalo. Es mi trípode. Es un niño, no es un trípode. Y me tienes que pagar por varios millones de pesos. No, pero eso es porque es un niño, espérate. ¿Y por qué está vestido así? ¡Pobre tío! Porque es mi trípode. Va a estar traumado, parece un borracho. Hacen mi tiktoker. Tú dices... Es que tú eres una niña youtuber, tienes mucho talento para estar desperdiciándolo en tiktok. Donde yo solo bailo. Mira, mira. Mira, mira. No hay que hacerlo, Isa. No voy a gastar más dinero contigo. Tú no vas a desperdiciar el tiempo en tiktok moviendo el trasero. Tú eres más que eso, princesa. No te alteres, no te alteres. Es que los tiktokers solo saben hacer eso. Solo saben hacer mímicas. Solo saben bailar. Y ya. Espera, ¿a quién les gusta eso? Deja que la niña baile. Vamos a hacerle un refresh. Tráeme la cruz y trá... Ay, ya llegan mis papás. Y ya la niña pasen por todo. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Tú qué dijiste? Chao, parce. Chao. Tatis. Muchas gracias por todo. Pues ya nos vemos. ¿Sabes quién soy yo? Sí, parce. ¿Y cómo es mi nombre? Pues parce. No, mi nombre es real. Pues parce. No, mi nombre aparte de parce. Ah, pues David. ¿David? ¿Tú? ¿Y ella? ¿Y ella? Si es Tatis. ¿Y mi verdadero nombre? Pues ella es Tatis. Princesa, vale. Espera, 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 espera. Ven para aquí. ¿Estás haciendo una broma? Sí, es Tatisita. Bueno, yo ya me voy. Bye. Voy con mis papás. Adiósito. ¿Mi dinero? Tú me debes mi dinero. Sí. Mi dinero, Isa. Mi dinero. No. Mira los papás. Amor, no te estás estafando. ¿Y tú? ¿Qué trípode? ¿Dinero? Hay que pagarle al trípode, por favor. Déjalo ahí para vos como un trípode. Quédate quieto. ¡Ahora es mío! No, no, no. Quédate quieto. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!